Pero hay particularidades respecto al lugar donde ocurrieron estos hechos el de hoy. La Escuela Primaria Robb de Ubalde en Texas tiene una matrícula de 535 alumnas y alumnos, de los cuales 89.5% son de origen latino. De los 34 profesores, 28 son precisamente latinos. Bueno, ya hay más datos interesantes de esta escuela. A esto se añade, y esto es un factor importantísimo, que el 81.3% de los estudiantes de esta escuela vienen de hogares con bajos recursos y el 57.2% tiene riesgo potencial de abandonar justamente la educación, la escuela. En este contexto se dio justamente el atentado, una escuela hispana, la mayoría mexicanos, y que además son potencialmente a dejar a la escuela los estudios, evidentemente por su situación económica. Gracias por ver el video.